Me encuentro en el edificio de Medicina Forense de la ciudad capital y estoy en compañía de la licenciada McDonny Ayestas. Ella es directora del Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios. ¿Qué comentario le merece esta inauguración, licenciada Ayestas, de este diplomado virtual en investigación científica? Nosotros hemos, como Observatorio de la Violencia, como Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, y de hecho como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hemos establecido esta relación estratégica con la Dirección de Medicina Forense precisamente para fortalecer las capacidades de los médicos forenses, de los jefes de cada una de las unidades, precisamente para que puedan desarrollar a posteriori investigación científica, que es lo que necesita el país y que Medicina Forense necesita potenciarse en esa rama. ¿De qué manera fortalece esa investigación? El país habló de homicidios, de crímenes, de toda esta violencia que el país se ha abatido. El contar con referentes de investigación científica que prueben los hechos y que evidencien una situación permite al Estado, a las organizaciones no gubernamentales, a los mismos organismos internacionales, decidir y definir las líneas de trabajo, de inversión, para que se mejore la situación existente en el país. Obviamente también se combate la impunidad en el país, licenciada. Precisamente por eso es que queremos desarrollar esa línea con Medicina Forense, porque lo que queremos es que haya mejor y más investigación, más calidad, mejores autopsias y todo lo demás, precisamente para que se disminuya la impunidad en el país. Lo importante es que la academia se sume a esta lucha. La academia como tal y sobre todo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una de sus partes importantes, la vinculación con la universidad y la sociedad, precisamente con las instituciones que desarrollan este tipo de acción, estrategias. El Ministerio Público es un ente importante para la universidad, precisamente por eso se ha establecido un convenio, una relación estratégica para fortalecerlos, apoyarles en investigación, pero también ellos nos apoyan en todo lo que tiene que ver con información que procede de las autopsias, levantamientos y los requerimientos fiscales. Compañeros, con este informe regreso a los estudios de la televisión universitaria. Les habló Ramón Morales.